¿Cómo no se toca? ¿Cómo no? Un hombre sí, una mujer, ¿no? ¿A qué dice? ¿Tú crees que no es capaz de matarte? ¿Que no es capaz de hacerte daño? No te toca a una mujer. No, no se toca. Es el único idioma que entiende. Y no pasar por ahí. Si te veo pasar por ahí, no vuelve con tu pierna. ¿Te llamas la policía ahora?